esta conversa con ellas, porque nos encontramos a solamente siete días de este proceso electoral. Katy Cachay, ¿qué tal? Quiero comenzar contigo. Buenas tardes, bienvenida a Rumbo al Poder de Vez Cable. Por favor, queremos conocer un poco más de tu candidatura. ¿Qué te animó a ser aspirante al Congreso de la República? Resúmenos de forma muy breve, por favor. Sí, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Celi. Muchas gracias por este espacio. Sergio, ¿qué me impulsa a estar en temas de política? En realidad mi padre, mi padre siempre ha querido ver a su hija en política y la verdad que con mucho esfuerzo estoy aceptando el sueño que él tiene, de alguna forma u otra retribuyendo lo que él ha hecho por mí porque gracias a él y a mi madre soy profesional. Básicamente por eso es que acepto estar en política y con Rafael López Aliaga porque me gustan sus propuestas, me gustan sus ideales y lo que persigue el Partido de Renovación Popular. Aceli Rabasa, también de forma brevísima, por favor, lo que tenemos a meterte de lleno en esta campaña política para ser congresista. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Katy. A todos los que nos están escuchando. Felices Pascuas de Resurrección. A mí, yo tengo 15 años trabajando en el Estado, de los cuales cerca de 7 años he sido asesora en el Parlamento y al igual que muchos que me están escuchando estaba cansada de la manera de hacer política en el país y he encontrado la oportunidad hoy con George Forsyth y el Partido de las Campanas que busca un cambio de la manera de hacer política en el país porque queremos una política que esté en las calles, con el pueblo, trabajando precisamente para el poblador y no como hemos estado viendo hasta ahora, de espaldas al pueblo. En eso, tengo la capacidad, el profesionalismo, no tengo antecedentes y dije, me voy a dar la oportunidad de postular al Congreso de la República porque quiero llegar a ser un Congreso eficiente y que tú puedas decir después de este 11 de abril si esa congresista, la 10 de victoria internacional, me representa. Ahora, para que puedan representar a la población necesitan votos y los votos se tienen que captar en estos momentos. Katy, Cachay, tus principales propuestas como número 6 de Renovación Popular. Sí, mira, Pedro, lo que queremos hacer nosotros es eliminar todo trámite burocrático en general en todas las instituciones que no sirven para nada y que solamente generan retroceso y además involucra lo que es la corrupción. Vamos a iniciar por el tema de que las constituciones de empresas sean gratuitas. Vamos a proponer que registros públicos tengan un formato preestablecido de minuta, que esté acorde evidentemente con la Ley General de Sociedades, para que el microempresario que al día de hoy quiere emprender pueda inscribir directamente a su empresa de manera gratuita y ya no esté gastando en minutas, escrituras públicas y además en pagos a registros públicos. Tenemos 80% de personas en lo que es informalidad, así que tenemos que darles las manos. Todo que sea gratuito para que encuentren lo que es la formalidad. Además, dos años de tributación cero para que durante estos dos años aprendan ellos a ser contribuyentes, la SUNAT los eduque en lo que es contribuir y luego no se cometan los tantos abusos que vemos cuando la SUNAT cierra diferentes negocios que son pequeños. Y además, a partir del tercer año es que comenzarán a tributar. Otro tema que también preocupa es el tema del comercio ambulatorio. No vamos a permitir que se sigan incautando bienes como lo han hecho en algunas municipalidades, que se llevan su capital y los dejan sin nada. Vamos a permitir comercio ambulatorio siempre y cuando estas personas se hayan formalizado bajo el régimen que les acabo de proponer. Tendrán un permiso también por dos años y tiempo suficiente para que puedan lograr un alquiler de un local o alguna propiedad, para lo cual el Estado también tendrá que intervenir para dar alivio crediticio, como lo ha dicho ya Rafael López Aliaga. Además, proponemos un fondo de pensiones para los taxistas y mototaxistas, incluso los colectiveros, que al día de hoy no son aportantes de FP ni de ONP, pero al momento de culminar sus oficios pues comienzan a generarse los problemas porque pueden ser incluso una carga para su familia. Y además proponemos un régimen interesante para los animales, en la medida que la ley actual que tenemos tiene muchas falencias, hay que modificarla para que el tema del maltrato animal sea realmente sancionado y además tengamos una tenencia responsable adecuada con la implantación de microchips. Bien, Aceli Rabasa, también lo digo por favor, queremos conocer cuáles son tus principales propuestas que pretendes llevar al Congreso de la República. Gracias Pedro. Aceli Rabasa, preocupada por la educación, por el tema de la eficiencia del Congreso y además también por los animales, pero en Victoria Nacional consideramos que no va a haber ninguna reactivación económica mientras no se controle la pandemia. Y para controlar la pandemia precisamente necesitamos pues la vacunación, la vacunación efectiva, no esa vacunación como estamos viendo hasta ahora. El día de ayer la tasa de mortalidad en nuestro país se acercaba a 300 muertos por día, esto es inaudito. Y esto hay que decirlo claramente, es un problema del gobierno morado instaurado, que no ha cambiado el plan de vacunación hasta hoy. Estamos teniendo una vacunación sumamente lenta, sumamente ineficaz. Yo soy una sobreviviente de COVID en mi casa, todos hemos pasado por COVID. Y sé lo costoso, lo doloroso y lo tediosa que es esta enfermedad. Y precisamente nos hemos olvidado del paciente COVID. Para ellos, Aceli Rabasa desde el Congreso de la República va a promover un proyecto de ley con el cual puedan pues ellos liberar su fondo de AFP para que puedan pues tener un respaldo económico. Pero más allá de eso, vamos a llegar al gobierno y desde el gobierno vamos a dar un bono focalizado precisamente a los pacientes COVID para que puedan afrontar esta enfermedad. Luego, mi propuesta bandera es la titulación gratuita en universidades públicas. Hoy por hoy te cobran entre 2.000 y 6.000 soles para titularte en universidades públicas cuando la ley universitaria ya señala que la gratuidad de la enseñanza debe estar garantizada en universidades públicas y esto se hace letra muerta. La eficiencia del Congreso la vamos a lograr principalmente con la reducción del receso parlamentario, con la eliminación de las leyes declarativas, con mi experiencia y mi capacidad vamos a hacer que estos proyectos se cumplan y tú puedas decir, mi congresista, la 10 de Victoria Nacional, sí me representa. Volviendo un poco a sus propuestas, en el caso tuyo, Katy, mencionas dos años de tributación para aquellas microempresas que se puedan formalizar bajo este mecanismo de gratuidad que también estás planteando. Sin embargo, en tiempos de crisis económica, ¿crees que es prudente generar esta exoneración tributaria cuando se necesita hacer caja fiscal? En realidad tenemos un 80% de informales, Pedro. ¿Cuál es la diferencia entre no tenerlos y tenerlos? Viene a ser lo mismo, ¿no? Exactamente. Lo único que estamos logrando es que realmente se formalicen y se incluyan para que de acá a tres años puedan ellos realmente incursionar en lo que son temas fiscales. Porque en efecto, el Perú vive de los impuestos. Pero si mantengo en la informalidad siempre a estos empresarios, nunca voy a lograr que tengan los impuestos. Y eso es lo que nosotros tenemos que combatir al día de hoy. No tenemos otra forma de poder meterlos a ellos en este tema. Al día de hoy, el Estado nunca les ha dado la mano, no ha permitido, ha dado diferentes trámites burocráticos que al día de hoy no han servido. Y eso ha generado que tengamos 80% informales al día de hoy. Pero ¿con eso vas a lograr erradicar al 100% la informalidad en el país? Probablemente al 100% no se va a lograr, pero vamos a tener bastantes empresarios que van a someterse a este beneficio que estamos otorgando. Definitivamente el tema de la informalidad no solamente se combate con una ley que permita la gratuidad de las empresas. Hay que hacer fiscalizaciones efectivas para saber quiénes están trabajando en la informalidad para poderlos ayudar e ingresen al sector formal. Porque una simple norma no funciona si es que no tenemos mecanismos eficaces de fiscalización. Ahora, en el caso tuyo, Aceli Rabasa, ¿con los pacientes COVID suenan interesantes, pero cómo funcionaría? De hecho, desde el Congreso de la República, yo lo que puedo hacer y lo que voy a hacer es plantear un proyecto de ley mediante el cual se libere cuatro buites de las AFP, del Fondo de Pensiones de todos nosotros, para estos pacientes COVID. Porque ellos han sido los grandes olvidados de esta pandemia. Han sacado bonos para gente que se ha acabado sin trabajo, para gente y pacientes oncológicos. Pero los pacientes COVID se han olvidado. Definitivamente no podemos permitir que esto siga pasando. La enfermedad es cara, es costosa. Yo he estado, como les digo, recién saliendo del proceso COVID en mi casa. Desde mi abuela de 85 años hasta mi hija de dos años hemos pasado todos por COVID. Y esto también es imprudencia del gobierno. Porque si ellos hubieran hecho una vacunación eficaz, por ejemplo, mi abuela el día de hoy ya debería estar vacunada. Tiene 85 años y no está vacunada. Y precisamente por eso también es que ha caído en esta enfermedad. El proceso de vacunación es fundamental y necesitamos acelerarlo. No busquemos ya más ideologías ni sesgos políticos. Necesitamos que precisamente todos los peruanos nos unamos, público, privado, para lograr esta eficacia en la vacunación. Y desde Victoria Nacional, el partido de las campanas, proponemos una vacunación eficaz. Al 31 de diciembre, todos los peruanos vacunados. Una pregunta brevísima y con respuesta breve también, por favor, Aceli. Este bono COVID que planteas para pacientes COVID, ¿es sobre la base de los aportes AFP o NP o tendría que salir del tesoro público? Yo lo que puedo plantear, porque no hay que ser irresponsables, los congresistas no tenemos iniciativa de gasto, es sobre la base de los fondos de pensiones de los propios afiliados a la AFP. Sin embargo, yo sí estoy diciendo de llegar a ser gobierno y cualquiera que llegue, voy a promover la gestión de un bono generalizado, focalizado a los pacientes COVID. Así como se han venido dando bonos a través del Estado a diferentes personas en vulnerabilidad, considero que la vulnerabilidad principal en esta pandemia es el paciente COVID y vamos a gestionar desde el Poder Ejecutivo, que es el indicado a sacar este tipo de bonos, un bono generalizado. Perfecto. Katy Cachay, el tiempo nos ha ganado. Por favor, reitera tu candidatura en estos siete días que nos quedan de aquí hasta el domingo para elegir congresistas y que probablemente una de las dos o quizá las dos puedan entrar al Parlamento. Sí, muchas gracias. Cuento con ustedes, amigos. Soy el número seis de Renovación Popular. Katy Cachay, abogada joven, al igual que a Celi, y al igual que las dos madres también. Queremos nosotras trabajar por el Congreso y es lo que actualmente falta. Ya basta de políticos tradicionales que lo único que han hecho es generar daño a todo el país, a todos los peruanos. Necesitamos gente que quiera trabajar. Eso es lo que yo les prometo. Me comprometo a trabajar por ustedes, a poder sacar adelante los proyectos que tenemos para los más necesitados, microempresarios, ambulantes, taxistas, ollas comunes, vasos de leche. En fin, con toda la gente que hemos podido reunirnos, colectiveros, mototaxistas. Por ello, vamos a trabajar, vamos a generar un mejor régimen, un mejor régimen legal para ellos. Y por eso, no te olvides, en esas elecciones, marcar la R de Renovación Popular y escribir el número seis. Aceli Rabasa, lo digo contigo, por favor. Reciérate también. Gracias, Pedro. Gracias, Katy. Gracias a los que nos están escuchando. Todo Lima este, todo Lima en general. Yo soy Aceli Rabasa, abogada de profesión. No voy a aprender ni tampoco voy a improvisar. Al contrario, llego con propuestas claras. Este once de abril ya solo faltan siete días, nada más apuesta por el cambio, pero por el cambio responsable y seguro que representa victoria nacional. Dejémonos de izquierdas radicales y derechas ultraconservadoras que lo único que van a llevar a nuestro país es a seguir polarizando y a tener una inestabilidad política que no nos va a permitir salir de esta crisis. Necesitamos estabilidad política, jurídica, y por eso este once marca las campanas de victoria nacional y escribe el número diez de Aceli Rabasa. Muchísimas gracias Aceli Rabasa. También Katy Cachay. Éxitos en estos días restantes de la campaña electoral. Vamos a la...